Vamos a empezar el tutorial de esta vaina Aquí, marcador Ha empezado el tutorial de esta vaina A ver como es que va esto Es un juego oscuro, así que lo mismo tenemos que subir desde el gamma y bajar la persiana un poquito Ahora veremos No se como se va a ver en directo, así que voy a poner aquí la previa de Twitch ¡Ay no! ¡Pewino! ¡Hola! Simulator for main activated functions Destroying the targets with your storm alter Destroy the targets with your storm alter Test room Eliminate the targets with your force Vale ¿Qué? ¿Qué? Ku para la espada Vale Coño 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 Eso no sonaba a muerte, eso no sonaba a muerte, eso no sonaba a metal. Excelente, tus sistemas de combate son operacionales. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí hay un botón, eh. Eliminate tus objetivos por la carga. Vale, un segundo. Voy a quitar la previa de aquí. Está bien. Se ve bien. Y voy a bajar un poquito la persiana. Hasta aquí, por lo menos. Y a subir la captación de la exposición de luz. Hay tanto, ¿no? Así. Está perfecto. Ahí creo que estoy tapando algo. Estoy tapando mi muñeco. Lo que es que me ponen la stamina y eso. Con el 2. Vale. No anomalía, detective. Continúe testando en el siguiente ruido. Tu arma ha sido injured por la explosión. Como puedes ver en tu monitor de estatus a la derecha. Entonces ahora... Cuatro. Lo estoy tirando al cuatro, eh. Pero el cuatro no me hace nada. Ah, vale. Lo tengo que dejar y no tocar nada. Esto se explica antes, eh. Como siempre, el damage a ti y a tu squad será healedo en esta zona segura. Usa el arma móvil. Usa el arma móvil. Usa el arma móvil para equiparte con armas y poder psíquicos. Como siempre, para ver que el arma móvil. El arma móvil, el espíritu, te reconoce. Vale. Usa el portal para volver a la zona de combate. El arma móvil. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. asalto, voltear asalto MK2 pues el MK2 tiene un pelín menos de confiabilidad que no sé que es un poco más de retroceso menos precisión, no, no, si tiene menos precisión no lo quiero ¿y mi clase? ¿qué clase tengo? no, me lo pone, no, mi clase el 1, quiero el 1, el normal que tiene más precisión o el desplegar ¿quéersonic, medias? ¿qué04? ¿cuál del camino? First, your hacking system, approach each door, then perform the requested action for each one. Realize the action. And what is the action? A boda. A boda. Golpea con tu arma de tumulto. Para destruir. Arma de tumulto. Arma cuerpo a cuerpo, joder. Arma la cosa por su puto nombre. Impresionado, eh, para bloquear. Y cuando están bloqueadas se pueden romper con la Q, ¿no? Estás en el tutorial oscuro de la adversidad. Que chungo, o que? Desbloqueando? Será desbloqueando, no? No. 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 cosa rara. Continúo, continúo. Activa el comando. Carry on. ¿y cómo hackeo yo desde aquí? explorar, eso, hackear mola voy a la torre entiendo que la torre no puede hacerles daño porque no les está haciendo daño no les está haciendo nada de daño eliminate all the hostiles as quickly as possible es amigo, es amigo apothecaries can use their nathisium to heal their allies order your brother to heal you no les está haciendo nada voy a salir de aquí cúrame más cúrame más mira me cago cúrame más no no a ver tú eh la puerta ah, míralo no hay no 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 por ahora misiones especiales nueva campaña jenny me empieza una nueva campaña ¿no? ¿o qué? ¿cómo va el cooperativo exactamente? en plan el cooperativo son las misiones especiales son la campaña son... es como el vermintide en plan tiene una historia como tal o no la tiene son solo misiones como el vermintide ¿cómo va eso? niveles objetivos que son más ah vale entonces voy a empezar la campaña a ver no que es lo mismo con el multimode vale si no tengo ningún proceso a ver un segundo ah vale si no tengo ningún proceso el multi es insane un segundo este es el gran maestro de Belial atrasando a todos los guerreros de la primera compañía construido de numerosos navíos en las fuerzas de la espalda un hulc espacial ha sido depositado aquí por los tiempos del marco de la vida yo he llamado este lago de desgracia de abominaciones Oléthros un saludo de tiranides ya el sistema así que mientras los guerreros honrados de la Vida de la Vida se embarcen en la propagación de este hulc espacial Nuestros hermanos ayudan a los militarios de Astra y la nación imperial en destruir este tendril de los grandes devoradores. El asunto del asunto se pertenece a una epistología del Librariano, un psicólogo de la batalla de la batalla. Llegando a una escuadra de un equipo especial, el Librariano va investigar los retornos de la orga y las emanaciones psíquicas de dentro del espacio. Uh-huh. Premoniciones. El Aether me da visiones. Veo una amenaza mucho más morta que la gente hungry. Un grito y una promesa oscura. Un bosque en la sombra. Un reliquio de nuestro pasado secreto. Siento la intensidad en mi corazón, como veo un cataclismo que aún no se ve. La mortalidad opera nos cae. Un bosque en la muerte. Un bosque en la muerte. Un bosque que se dedica a la época de la herencia. Se encuentra en el corazón del Espacio de Oléthros. Este bosque de nuestros ancestros parece ser protegido por un campo de energía misteriosa. La teleportación al barrio es ahora mismo imposible. El único modo de alcanzarlo es a través de la masa principal del Espacial. Llegar este barrio es tu preocupación primaria. Confía en tus hermanos para lidiar con el resto de Oléthros. Me gustan los cráneos de Venedios. A mí también me gustan mucho. La retrofusión está a mano. Es nuestra fuerza. La fuerza. Nosotros somos los hijos de Calaburn. Dejamos la fecha guiar vuestras armas. Dejamos la venganza ser tu canción. Somos los ángeles de la muerte. Y nuestros enemigos caerán. Es como... Que si la venganza. Que si no sé qué. Que si... Que si la purga. Que si el legado. Y la corrupción. Pero... Pero... ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? Que me gustan, eh. Las cosas como son. Y si me lo estudiase, probablemente lo entendiera todo y diría... Joder, a tope. Pero... Y que me hace gracia eso que... Que no entiendo ni la mitad. Brother Librarian. The initial boarding strike is proceeding. But we have lost contact with Squad Gideon. Your sensorium should receive Gideon's beacon signal. Though it will be weak. We need Squad Gideon to secure the breaching zone. Locate them as quickly as possible. When you are successful, proceed to secure the landing area to establish the full bridge head. Praise the lion. Alabado sea el león. ¿Ven? Normalmente... En los... En los antiguos... Te decía lo de... For the emperor. Y tal. Pero claro, no son los mismos. Son otro tipo de... ¿Para qué? ¿Para qué? No. ¿Para qué? No. ¿Para qué? Hola... Paso de líder. Tomar a Gideon. ¿Tomar? ¿En matrimonio? O tomar de bebérmelo. Tengo que beberme a Gideon. O Gideon no es una persona. Y ya, ¿no? Anda, eso explota. F1... F2. Bueno, pues vale. Todo muy bien. ¿Cómo se usan las escaleras? ¿Por qué no puso esta escalera? Yo he venido aquí para... Me cago en... Mapa. No, no. Que me he equivocado. No. Activa. Hackear. No, no te entiendo muy bien. No te entiendo muy bien. El hilo del portal psíquico este, como va, en plan, yo le doy en cualquier momento y ya, da igual que estemos en medio de un asalto. ¿O qué? ¿Será por aquí, no? Hola. Hola, está Antonio. ¿Qué acabo de hacer? Ahí no, lo he bloqueado. Me están dando logros, ¿eh? Creo que da igual. Vale, vale. Desbloqueala. La he desbloqueado yo a mi manera, ¿eh? Me da que no va a ser por aquí. No sé, es una sospecha que tengo. ¿Y? ¿Y? Estupendísimo, ¿eh? Recuerda que paredes que se rompen. Ah, pues es verdad. ¿Tú te rompes? Pero sigue el laberintivo. ¿Romper algo aquí? Cabrón. Cabrón. Ah, bueno, es que, claro, tenemos que ir a esta puerta, ¿no? o una de estas de aquí, esta no, no porque si esta en rojo, bloqueada y vamos a la roja es muy de mirar el mapa, este juego, por lo que veo ah, no, no, esta no la podemos desbloquear, aquí todo el teclado nada, vamos a ir para el fondo aquella, mira aquella ¿seguro? seríamos aburrido esto si estuviéramos solos, la verdad colega no vale asustarme, que os veo venir muérete, hombre, muérete oye, cuantos de estos aquí apilados bastante Estamos bien, ¿no? Es por ahí. ¿Y qué hay aquí? Ahí, no. Aquí. Ah, vale. Que no me llega el raño. La chavalada por ahí tira. Llave. ¿Te da cuenta? Tremendo sitio, ¿eh? Aquí. Vamos a montarse una buena fiesta. Suena oxidado. ¿Habrá algo aquí? Ahí suena a bicho. ¡Míralo! ¡Míralo! Pero ¿cuántos brazos tienen? ¿Tienen cuatro brazos? Me está chocando ahí la pala con el... ¿Tienen cuatro brazos? No sabía yo eso. Y estos bichos no sé quiénes son. No significa dónde te atacan. ¿Dónde me atacan? Llegada de los enemigos. Ah, esto, ¿no? Son ex-humanos corrompiéndose. Corrompiéndose. Claro, pero corrompiéndose por los tiránidos, entiendo. Porque no tienen pinta de los típicos demonios del caos. Por los tiránidos. No sabía yo que eso era... No sabía yo que eso era... Así. Yo quería que los tiránidos simplemente se los comían. No que los mutaban. A los humanos. Pero bueno. ¿Cuántos cráneos de estos, no? ¿Qué he tirado? ¿Y manos gigantes? Y... Pero bueno. ¿Pero qué es eso? Movimiento imposible, eh, darles. Me ha hundido. Estaba sin cabeza. El radar me pone por ahí. No se puede quitar parte del... Del bamboleo. ¿Dónde? ¿Dónde es eso? ¿Qué pasa? ¿El foco? ¿El foco? Aquí. Ah, el cabecero. Máximo. Bajo. Hombre, pues un poco me esgobo. Que no me como marea. Por aquí mismo. Otra. andırer. Opa. ¿Qué pasa? Así es. Así es. Así es. Ami. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no ya vale que no viene por el design o cocai Esta la vamos a bloquear. Esta también. Que no nos vengan por detrás. Esto va hasta lleno, pero... Vamos a tener que coger un sitio desde donde cubrirnos, porque aquí estamos en todo el medio. O sea, vienen de ahí. Y siguen viniendo. Por lo que oigo. Por lo que veo ahí es la marca roja, claro. Eh, aquí hay algo. Felic importante. De nada. Casi estamos aquí. Así es. Vamos, vamos. Vale, está. Hay otro rel kuia, eh. Luego lo miramos. Oh no, porque se termina ya aquí. ¿Qué? ¿Y ahora qué cabemos? ¿Vuelve? ¿No? ¿Por qué? 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 ¿Eso qué es? Creo que este juego no me viene bien ahora mismo para como tengo dos. No, no, es un poco reventado. Venga, chavales, dejadlo, que están ahí. Están ahí de pachanguita. Me cago en... No sabía que le he disparado. Ay. Eh... Amigo, curate a ti mismo, ¿no? Claro, es que... Eh... 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 Pues ya mismo no lo vas a matar a este ritmo. Y decirle cómo hace su trabajo, por lo que se ve. No sé si me llega atrás. ¡Vamos, chavales! No lo tengáis porque yo teo. ¡Ah! ¡Ah, activado! ¡Ah, paga! 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 ¡Por aquí, peñita! ¡Ah, paga! ¡Ah, paga! ¡Ah, paga! ¡Ah, paga! ¡Ah, paga! A ver, aquí viene la ruta... Vale, no. No, que no me puedo ir para otro lado. Si una eva, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Pasen, pasen, pasen! No, no pasen, hijo. Quédense, quédense ahí. ¡Nada! ¡Mirad los gilipollas! ¿Pero queréis venir para acá? Nada, ya nos están agarrando por detrás también. ¡Que no, joder! ¡Pero queréis venir aquí! Sigue. Ven aquí. Nada, que por... Mira, que os follen. Paso. De verdad, eh. Hacéis lo que os da la gana. Hacéis lo que os da la gana. Tío, tío. no ¡Glory to the Emperor! ¡Glory to the Lion! ¡Glory to the Emperor! Ah, aquí. Hay que venirse aquí. Claro, es que si yo miro para la derecha, nadie mira para la izquierda, ¿no? Esto nos ayuda a la mierda. ¿Ahora qué? Mira, curame antes. ¡Glory to the fortress! ¡Gracias! Pero, tío, quiere dejar de mirarme y pegarles No entiendo ¡Míralo! Pues no te van a matar Disparando, hombre, al aire Ahora que siguen enemigos, no, ¿no? Eso fue chiquitito, ¿no? ¡Gracias! Está bastante claro que este juego está muy enfocado al cooperativo Y sin el cooperativo te aburres un poquito, ¿eh? ¡Ve aquí! ¡Pincha este botón! ¡Ve allí! ¡Pincha este botón! ¡Ve allí! ¡Pincha este botón! ¡Mata bichos en el camino! ¡Ven aquí! ¡Quédate aquí y aguanta! ¡15 minutos matando bichos que te van a ir viniendo! Pues bueno, a ver Para hacerlo con gente y coordinarte Pues supongo que estará bien Pero para hacerlo solo Pues bueno, te aburre un poco Y te digo Defender Creo que estaba tardando mucho En recargar Bien Lo hemos hecho, ¿no? Esto no sé exactamente qué son Entonces eso trae gente dentro O es que se meten dentro Y luego explotan Y ya está Ahora, ¿qué objetivo completado? Ah, ya está Misión cumplida Comandado Este arma Cañón de asalto Siguiente Psíquico, devoción, comando Cantidad de puntos disponibles Ah, ya está Ahora, ahora pueden utilizar un cañón de plasma de manera eficaz Para que él puede equipar el cañón de plasma Ajá Devoción Tu honor Y tu fervor Y tu fervor por el emperador Han sido recompensados Con un sello de pureza Que hace más resistente A los ataques de enemigos Matilde Armadura El Seeker Concentra sus poderes Para crear un infierno Que consume a sus enemigos Vale, esto es otro Otro poder Continuar Bueno, pues por aquí Lo vamos a ir dejando Vamos a decir Cinco horas de streaming Mmm Voy a volver después de comer Más o menos Lo que no sé Es con qué Pero bueno Lo dicho Este juego está bien Pero creo que está Completamente enfocado A jugar con gente Con amigos Si no Pues bueno Extremadamente plano Así que nada gente Me voy despidiendo Lo dicho Espero os haya gustado Que os hayáis entretenido Y es pasado un rato Agrade Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!